Para promover la ley Anticochupos que aprobó el Congreso del Estado, diputadas locales y el Auditor Superior realizan una gira por toda la entidad con el objeto de difundir esta ley anticorrupción. Empezamos la gira en Ciudad Acuña y luego estuvimos en la ciudad de Piedras Negras, abarcamos el norte del estado y donde, bueno, pues ahí otros municipios del norte también fueron partícipes como Allende, como Morelos, como Nava, Jiménez y así, otros municipios, que bueno, pues que los principales temas es el tema de la ley Anticochupo que fue a cargo de la diputada Cano Torralba, la ley de fiscalización que fue a cargo de su servidora y la ley de disciplina financiera que fue a cargo del Auditor del Estado. El llevarles la información a los municipios, tanto de la ley Anticochupo para decirles qué fue lo que se aprobó ya y cuál es el formato que ellos tienen que llevar precisamente para no entrar en un conflicto de intereses. La parte esencial es la no corrupción y la transparencia, esa es la parte esencial, es el objetivo de esta ley donde proveedores tienen que decir si tienen alguna relación laboral, familiar, de amistad con alguno de los funcionarios de la entidad con el que planean hacer algún contrato o convenio. Además informó que para cumplir sus compromisos de campaña propuso un punto de acuerdo para solicitar la pavimentación de las calles en piedras negras en beneficio de los habitantes de varias colonias con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.